Bueno, estas cuartas jornadas nacionales de analítica, y se puede decir con claridad de las nacionales, porque han venido todos y cada uno de los servicios de emergencia del país, sin excepción. Unas jornadas patrocinadas por Siemens, que nos han posibilitado la realización de las mismas, y que sin duda han hecho extender el uso de la analítica sanguínea para el manejo de los pacientes en emergencias. Hasta el punto, desde que en un primer año quizás había dos o tres servicios que solo lo utilizaban, Samur fue el pionero en esto, hasta ahora que más de la mitad de los servicios del país ya utilizan esto, obviamente con unas mejoras importantes en el manejo de muchas de las patologías graves que atende. Bueno, creo que hay que seguir apostando por este tipo de jornadas, hay que seguir apostando por compartir las experiencias entre los servicios, porque sin duda esto está enriqueciendo a todos los profesionales que se enfrentan a este tipo de situaciones. La analítica sanguínea no deja de ser una herramienta excepcional, una herramienta excepcional que ya lo era en el hospital y que no tenía por qué no serlo en el ámbito extrahospitalario. Sin duda, muchos de los casos que estamos viendo están beneficiándose del manejo del paciente con analítica. Es algo que nos posibilita un conocimiento más exacto de la patología del paciente, que nos permite diagnosticar con más precocidad y también con más certeza, y que por lo tanto redunda en un mejor tratamiento. Nosotros llevamos utilizando el analizador unos meses, entonces compartir la experiencia con otros compañeros que llevan mucho más tiempo utilizando nos sirve de intenso aprendizaje. Hemos sido el último servicio 061 que se montó, y con respecto a la analítica nosotros aún no lo tenemos, pero confiamos y por eso seguimos viniendo en que terminemos poniéndolo en nuestro servicio, porque es cierto que con estos casos clínicos vemos lo importante que es en muchos de los casos que nos encontramos. Se han expuesto casos de muchos perfiles, desde el punto de vista del trauma, también de las intoxicaciones por drogas, con una perfecta comunicación que nos traen los compañeros de Ibiza, que tienen amplia experiencia en esto, pero también en otras muchas, paradas cardíacas, cardiopatías isquémicas, realmente su aplicación es extensiva, prácticamente todas las patologías tiempodependientes.